¡Gracias! Buenos días, bueno tenemos nuestra última reunión de charlas de infectología pediátrica. Hoy vamos a revisar el ciclo de infecciones tropicales de endocilosis. Yomana Soto es nuestra reciente epidemia que está anotando el infecto y pues ha dedicado parte de su tiempo para esta charla que esperamos sea productiva para todos. Buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, entonces vamos a empezar con la charla de endocilosis. El contenido de la charla vamos a desarrollar, vamos a hablar de la definición, la historia, un poco del patógeno, el origen y la denominación. La epidemiología, la forma de transmisión, los factores de riesgo, la parcogeña, clínica, estudios diagnósticos, tratamiento y finalmente las conclusiones. Entonces la endocilosis es una enfermedad bacteriana sonólica re-inergente causada por las esquilópetas del nido lector. En 1886 el doctor Wayne de la Alemania se dio por primera vez en la enfermedad del adulto. En 1915 por primera vez se hizo la bacteria del nido hiperhemorrhático en autopsis. En 1916 se empezó a reforzar la importancia de los roedores en la enfermedad. En 1922 se empezó a asociar la enfermedad de Wade con la exposición a ratas. En 1924 se empezaron a identificar otros hospederos como los perros, las cabras, los cerros, las barras y los hamsters. Los diferentes nombres que recibieron la enfermedad a lo largo de su historia han sido fiebre de poñal, fiebre de glodo, enfermedad de piqueteros, fiebre del pantano glopero, fiebre de caña, enfermedad porcina, entre muchísimos otros. El patógeno viene, su nombre es de toxina, viene del griego electos que significa delgado y de espira que significa espiral. Es una bacteria aerobia obligada con características gran negativas. Su longitud es de aproximadamente entre 6 a 20 mitras y su diámetro es de 0.1 mitras. Tiene dos extremos puntudos curvados, uno de ellos en forma de gancho que hace características y tiene una alta motilidad gracias a la rotación de los flanelos axiales que la componen. Sobrevive en temperaturas entre los 28 y los 30 grados centígrados, en un pH entre 7.2 y 7.6 y tiene una sobrevida en el medio ambiente hasta de 43 días. Ella viene del filo espiroqueta, de la clase espiroqueta, de la familia Leptospira, del género Leptospira, Leptonema y Tumerela, vamos a hablar de la Leptospira. Antes del 80 se describían las especies por medio de la diferenciación pelotípica y se reconocían dos especies. Una era la Leptospira interrojans que era la patógena que se encontraba en los mamíferos y la otra la Leptospira biflexa que son sacrofíticas que se encuentran en aguas y suelos húmedos. Después del 87 se empezó a hacer la diferenciación por técnicas de hibridación con lo que se empezaron a caracterizar muchísimas más especies, en este momento vamos en 21 especies, 9 patógenas y 5 patógenas intermedias, 6 saprofíticas y la Leptospirosis mellery que tiene especies tanto patógenas como no patógenas. Se clasifican por grupo, la grupo número 1 son las Leptospiras patógenas que tienen en más de 250 serotipos, tienen manifestaciones clínicas variables que pueden ir entre una infección subclínica a una enfermedad severa o fatal. Las 3 primeras que resaltamos, que es la Kirchner y la Interroganx y la Noguchi, son las que predominan más en la enfermedad fatal. Y la Interroganx tiene el serogrupo de la Interroganx que es tal vez la que más les voy a mencionar durante la charla. El grupo 2 son las patógenas intermedias, estas producen una enfermedad leve que puede ser antolínicas, generalmente no tiene complicaciones fatales. Y el grupo de las saprofíticas que viven libremente en el medio ambiente y no tienen las complicaciones de la lengua. Sobre la epidemiología, es una enfermedad entre el mundo, su incidencia máxima es en estaciones lluviosas, en regiones tropicales, pero en países en vía de desarrollo pues no necesitamos una estación lluviosa para tener pues un momento de la enfermedad y esto es dado por las viviendas en malas condiciones que favorecen el crecimiento de la bacteria. En la región de África se describe una incidencia de 95.5 por cada 100 mil habitantes, en el Pacífico Occidental de 66.4, en América de 12.5, en Asia Sudoriental de 4.8 y en Europa de 0.5 por cada 100 mil habitantes. Y en el rango industrial, los 12 primeros países de la lista pertenecen a México. La OMS reporta que ocurren más de un millón de casos anuales y de estos casos hay 60 mil muertes, el 48 por ciento de los casos y el 42 por ciento de las muertes son visitas en hombres entre los 20 y los 49 años. Este mapa pues nos va a dar dos tipos de información. Los puntos grises nos describen los países en los que hay estudios publicados, el punto más grandecito es donde los países han publicado más de 5 estudios, el punto intermedio de 2 a 4 y los puntos pequeños un estudio en una revisión sistemática que se hizo en el 2015. Y los colores nos van a describir la incidencia media que va aumentando el tono del color. Entonces, los países de tono más caro tienen una incidencia del 0 a 3 por cada 100 mil habitantes y los rojos son más de 100 casos por cada 100 mil habitantes. Con esto podemos deducir que el Caribe y América Latina, el este de la África Subsahariana y el sur y el sudeste de Asia y Oceanía son las regiones que más incidencia tienen de leptospira a nivel mundial. En Colombia, el primer caso de leptospirosis se describió en 1966 y en 1995 se describió la primera epidemia urbana que ocurrió en Barranquilla. Fue secundaria a una inundación, se describieron cuatro muertes y el serogrupo que más se hizo fue el ítero hemorragico. Para hablar de algunas otras zonas, en el Atlántico entre 1999 y 2004 se hizo un estudio donde se encontró una prevalencia de la enfermedad en humanos del 9.7%, describiendo que el 8.7% de estas personas habían sufrido de enfermedad de Owey y el serogrupo que más se hizo fue el ítero hemorragico. En Barranquilla, la capital del Atlántico, entre el 2007 y el 2009 hicieron un estudio donde encontraron que el 12.5% de los humanos tenían el aislamiento de la bacteria, o pues por serología, el 22.9% de los perros que habían incluido en el estudio y en algunos tipos de roedores se encontraron que tenían entre el 12.5% y el 25% de serología positiva. En este estudio se reportó una muerte. En el Quindío, en un estudio entre el 2005 y el 2006, se encontró el 26.7% de los humanos con la bacteria, se describieron cuatro muertes y hicieron un grupo que más se hizo fue el ítero hemorragico. En Pereira Risaralda, entre el 2008 y el 2011, en el antiguo zoológico matejano, hicieron un estudio donde encontraron que el 25% de sus funcionarios y el 23.7% de los primates tenían serología positiva para la bacteria, no se describieron muertes y los serogrupos que más se hizo fue el ítero hemorragico, el canícola, el pomona y el hipotiposa, todos cuatro pertenecen a los serogrupos patónicos que teníamos señalados en las diapositivas. El Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, nos informó que entre el 2010 y 2017 hubo en promedio 2.020 casos por año, el 40% de estos casos fue confirmado por laboratorio y el 50.8% de los casos se concentraron en Antioquia, Valle del Cauca, Tolima, Chocó y Bolívar. El 63.1% de los casos en el 2016 fueron sospechosos que no se confirmaron por laboratorio. Respecto a la semana epidemiológica 44, que es la que corresponde a las fechas entre octubre 28 y 4 de noviembre del presente año, esto es lo que nos había reportado el Instituto Nacional de Salud. Entonces, en esta gráfica tenemos en la primera columna los departamentos colombianos, en la segunda columna tenemos el acumulado esperado para esta semana epidemiológica y en la tercera columna el acumulado real. En la tercera columna los que están en blanco son los que llevan en promedio una misma tasa al acumulado esperado, los que están en risa son los que tienen una tasa que ha disminuido respecto a la semana del año pasado al acumulado esperado y la que está en amarillo son aquellos departamentos en los que ha aumentado el recorte de casos. Para un total de 2.085 casos, para esta semana epidemiológica con un aumento del 25.9% respecto a la semana epidemiológica del año pasado. Recordemos que la leptopilosis es una venta de notificación obligatoria desde el 2007. Respecto a la forma de transmisión, entonces tenemos los roedores que es el que más reconocemos en la enfermedad, son portadores asintomáticos y crónicos en los tubos renales, las ratas tienen el serogrupo interrogans y los ratones en la histomi, ambos pertenecen al grupo de patógenos. Otros mamíferos como el perro, la vaca, las ovejas, los cerdos, son portadores crónicos, pero ellos sí pueden llegar a generar la enfermedad de una forma leve a moderada, se han descrito abortos en este tipo de animales, el ganado y el cerdo tienen el serogrupo interrogans y los perros el santano pato. Nosotros los humanos somos hospederos accidentales, el 10% vamos a liberar enfermedad severa, la transmisión de humano a humano es muy rara, pero se da de 5 casos de transmisión por lactancia materna. Tenemos dos tipos de patógenos de riesgo, uno es por contacto directo y otro es por contacto indirecto. El contacto directo es aquel que tienen las personas manipuladoras de animales que van a tener contacto con la orina o con los tejidos infectados de los animales portadores, entonces como veterinarios, trabajadores de establo, trabajadores de mataderos, camiseros o cazadores. Y el contacto indirecto es aquel que vamos a tener cuando nos exponemos al suelo húmedo o al agua que está contaminada con la bacteria y puede ser por una exposición ocupacional, secundaria de inundaciones o incluso en actividades de ocio, se han escrito brotes hasta el 42% de las personas que han participado en la actividad contra la enfermedad. Respecto a la patogenia, entonces en este dibujo vemos al ser humano en el medio ambiente y los portadores de la bacteria contaminando el medio ambiente. En estas dos fotos describimos el por qué las inundaciones aumentan el riesgo de la postida, entonces los portadores van a contaminar el agua que luego el agua se va a iluminar por donde haya la inundación y el patógeno va a entrar al cuerpo por varias vías. Uno es por lesiones de continuidad en la piel que va a permitir la entrada de la bacteria, la otra es por mucosas que estén incluso intensas, puede entrar la bacteria y otra que se describe es por vía inhalatoria donde por micropartículas que contengan la bacteria, la bacteria va a tener contacto con la mucosa nasal y pues por ahí va a entrar. Esta es como, pues es una descripción de las membranas de la bacteria, entonces tenemos que en la membrana externa va a tener lipopolisacarios que son característicos de las bacterias gram-negativas y en la membrana va a tener múltiples proteínas de membrana descritas 260 que son los factores de virulencia de la APEC, entonces tenemos la OMPL que está en la membrana externa, la LIG que es similar a la inmunoglobulina, la LIG que es similar a la endostatina y la LSA que es una proteína de adición. ¿Qué hacen estas proteínas? Ellas se van a unir a las moléculas de tejido colectivo como la laminina, la fibronectina, el colágeno y la estatina, la elastina, perdón, y la heparina. Van a inhibir la función de estas moléculas que van a dejar de hacer su función de formar tejidos y van a producir que el tejido sea mucho más, digamos, susceptible. Y la bacteria también logra evadir el sistema de complemento uniéndose al factor H y al C4B que van a producir una inhibición del sistema de complemento y unirse con estas proteínas. Una de las teorías de por qué los roedores no producen la enfermedad o no la generan y nosotros los humanos sí, es por la unión de los receptores tipo 2 y 4 que generan los tipo polisacarios de las bacterias gram negativas. La E. coli se une a la tipo 2 y a la tipo 4, normalmente en nosotros los seres humanos, y lo mismo hace los hipopolisacarios en los roedores. Entonces, al unirse los hipopolisacarios a sus dos receptores, el macrófago va a interiorizar la bacteria, no va a entrar a los papilizosomas, la va a destruir y la va a eliminar. Pero se ha descrito que en los humanos los hipopolisacarios no se unen en el receptor tipo 4, por lo que a nosotros esta vía no nos va a funcionar correctamente y la bacteria se va a caer en el citoplasma del macrófago y no va a ser destruida. Y en algunos estudios donde inhibe la función del receptor tipo 4 en los roedores, se ha evidenciado que los roedores van a presentar una forma severa de la enfermedad. Los hipopolisacarios además van a estimular la formación de citoquinas, los aglomeracios y ocio-hídricos, que van a favorecer las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Entonces, como les venía diciendo, hay dos tipos de presentación de la enfermedad. El 90% de los seres humanos van a tener una enfermedad asintomática con síntomas leves y el 10% van a tener una leptostirosis severa. Esto es por susceptibilidad genética a la explicación. Entonces, en el 90% de los humanos se va a tener una respuesta inflamatoria temprana y va a ser muy regular. Entonces, el factor de necrosis tumoral nos va a representar las citoquinas preinflamatorias y la interleuquina 10, las citoquinas antiinflamatorias. Como vemos en esta respuesta, ambas ascienden y descienden de forma simétrica y logran hacer una homeostasis. En las citoquinas lo que hace es que se disminuya la letospidemia, se genera la polinización en los receptores y los receptores animales y no se generen síntomas ni daños orgánicos. Pero, cuando tenemos una leptostirosis severa, que es en el 10% de los humanos, lo que sucede es que la respuesta de citoquinas es retrasada y sostenida. Entonces, vemos que las citoquinas preinflamatorias tienen un ascenso sostenido y no tienen un descenso similar al 90% y las antiinflamatorias tienen un ascenso mucho más regular y no logran regular las citoquinas preinflamatorias y esto es lo que llamamos una tormenta de citoquinas. Aquí va a aumentar la letospidemia, se va a formar una enfermedad similar a la sepsis, va a haber falla de órganos, hemorragias y muerte hasta en el 5 o 10% de los casos. A este episodio lo vamos a llamar inmunoparálisis, que va a perpetuar el edema y la permeabilidad endotelial. El edema va a llevar a una disminución de la percusión de órganos y la permeabilidad endotelial va a llevar a un estado similar a la sepsis. Se va a generar la letospidemia y la falla multiorgánica que va a comprometer varios órganos como riñón, hígado y pulmón, entre otros y se ha propuesto la interleutina 8, la interleutina 10 y la 6 como marcadores para saber la evolución a síndrome hemorrágico pulmonar que es una de las complicaciones de la letospidosis. En este cuadro lo que queremos representar es por qué estas tres enfermedades hiperhomorragicas tienen presentaciones clínicas similares y es que aunque tienen una fisiopatología que difiere un poco pues finalmente las tres lo que van a hacer es producir daño endotelial por eso las manifestaciones clínicas. Entonces en el virus del dengue, el virus va a ser presentado a las células T se va a producir citoquías que finalmente van a dematizar en la capa endotelial y van a producir el daño. En la malaria se va a unir a los glóbulos rojos que van a ser marcados y que van a ser reconocidos por las células endoteliales las cuales también van a ser dañadas por eso. Y en la leptospilosis como ya hemos venido describiendo la leptospira va a generar un aumento de las células inflamatorias van a producir citoquinas y van a producir el daño y ya les mencioné Respecto a la clínica entonces tenemos un periodo de incubación entre 7 a 10 días pero se han escrito periodos entre 3 y 30 días esto va a generar la leptospiremia luego va a haber la unión endotelio vascular que va a generar una vasculitis va a haber un daño multisistémico o la enfermedad de Wey se puede comprometer hígado, riñón, pulmón, cerebro puede presentarse insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal y esto nos va a llevar a la muerte Como hemos dicho pues tiene varias presentaciones pues una gran forma de presentación tiene la que puede ir desde la enfermedad subclínica hasta la enfermedad grave y el 90% de los humanos tenemos una enfermedad autolimitada y el 10% va a presentar formas severas como falla multiornalica, el síndrome de Wey que se caracteriza por disfunción hepática falla renal y hemorragias o el síndrome de hemorragia pulmonar severa Para hablar de la evolución clínica entonces en este gráfico lo que vemos es en la primera parte la clínica de la enfermedad entonces en la fase aguda va a haber una semana de fiebre La leptospirosis va a estar presente desde el inicio en sangre a partir más o menos del tercer día en líquido cefalorraquidio y al final de la primera semana en orina Los títulos de anticuerpos se van a empezar a elevar casi a la final de la primera semana y el cultivo va a ser positivo en sangre desde el inicio de la enfermedad en líquido cefalorraquidio después de la mitad de la segunda semana este uno representa el momento en el que podemos hacer exámenes para hacer el diagnóstico de la enfermedad y a esta fase la vamos a llamar la fase de leptospiremia aquí se puede presentar fiebre, cefalea, mialgias característico de muslos y pantorrillas congestión conjuntival y sangrado subconjuntival que es un característico de la enfermedad pero no se presenta en todos los pacientes la segunda fase entonces tenemos tres días asintomáticos sin fiebre y luego empieza la fase de leptospiruria o inmunidad entonces en esta fase reaparece la fiebre ya vemos que la leptospira no está en sangre no está en el inicio cefalorraquidio pero permanece en orina y acá podemos ver mejor los títulos de anticuerpos y vemos que si el paciente tiene una respuesta normal va a tener títulos altos si se inició un tratamiento precoz va a tener títulos intermedios o se puede presentar una respuesta anagnética que empiezan a elevarse los títulos y se desaparece y en estudios de laboratorio el cultivo ya no va a ser positivo en sangre el líquido cefalorraquido solo al principio de esta fase y el orina va a continuar siendo positivo y este 2 nos representa también un momento en el que se puede hacer el diagnóstico de la enfermedad pues con fines de tratamiento esta fase va a durar aproximadamente 2 semanas se puede aumentar la cefalea que se presentó en la primera semana secundaria una meningitis aséptica que puede durar de 2 a 3 semanas se puede presentar inyección conjuntival mialgia, un rash que puede ir desde macular hasta purpúrico hepatomegalia, colexitis acalculosa náuseas, dolor abdominal hemesis, necritis intersticial biuria, hematuria, proteínos entonces esta es como la evolución del 90% de la población unos van a generar síntomas de heres otros no los van a generar pero entonces finalmente si tenemos una enfermedad crónica pues se puede presentar uveitis y necritis intersticial lo que vemos es que en el huésped reservorio la eliminación de la leptospiranorina va a ser crónica en nosotros los humanos va a ser aproximadamente pues el primer mes de enfermedad y los títulos de anticuerpos pueden disminuir a velocidades variantes respecto al cultivo va a seguir siendo positivo en orina pero ya no vamos a encontrar un cultivo positivo ni en sangre ni en líquido cefalorraquidio y estos son estos 3 momentos que nos muestran con el 3, 4 y 5 en el que los estudios en esta fase ya van a ser confíes epidemiológicos porque pues ya la enfermedad ha seguido su curso ahora la enfermedad grave la enfermedad de UEL que está caracterizada por ictericia falla renal hemorragia así que una alteración del estado de conciencia es un factor predictivo de muerte y tiene una mortalidad entre el 5 y el 10% también tenemos el síndrome hemorrágico pulmonar que se puede presentar con o sin ictericia y tiene una mortalidad más alta que es una mortalidad hasta del 50% esta tiene una evolución diferente a la evolución anterior entonces lo que sucede en la enfermedad grave es que va a estar la primera fase que es septicémica o leptospirémica que también va a durar de 3 a 7 días pero esta fiebre no se va a resolver como se resolvió en el cuadro anterior y la segunda fase que es la fase inmune que puede durar entre 10 a 30 días la fiebre va a persistir pero la clínica va a ser pues mucho más llamativa acá va a haber ictericia, hemorragia, espalda renal incluso miocarditis la evolución de los parácticos va a ser simila aquí vamos a presentar síntomas a nivel hepático como hepatomegalia, ictericia, la bilumina puede subir incluso hasta 80 miligramos por decilitro transaminazas que van a subir en promedio hasta los 200 unidades por litro que es lo que nos va a ayudar a diferenciar lo de una hepatitis en la leptospira no se le sube de forma exagerada las transaminazas puede haber una lesión hepatocelular pero se ha visto que los pacientes que resuelven la enfermedad a nivel renal puede presentar falla renal, necrosis tubular, disfunción renal, elevación del BUN, hipocalcemia e hiponatremia y recordemos que la leptospira utiliza el tejido inmunitario privilegiado del riñón para sobrevivir, multiplicarse y desprender a nivel cardíaco la disfunción cardíaca va a ser rara pero puede presentar arritmias que no son específicas en la primera semana puede generar insuficiencia cardíaca miocarditis y vasculitis a nivel pulmonar se va a presentar la hemorragia reolar secundaria el síndrome de hemorragia pulmonar severa y va a tener clínica de SEDRA a nivel cerebral se puede presentar meningitis aséptica y hemorragias subaranoidea peripapilar y estructural y pues la clínica característica de estas hemorragias y a nivel sanguíneo podemos presentar trombocitopenia, hemorragia de piel, mucosas y tracto vaso intestinal y algunas de las proteínas de membrana de la leptospira generan poros en las membranas de los clóbulos rojos y generan hemólisis esta hemólisis nos va a ayudar a aumentar la hiptericia que ya habíamos descrito los estudios diagnósticos que tenemos disponibles para la enfermedad entonces vamos a empezar hablando por el cultivo tiene una sensibilidad entre el 5 y el 50% una especificidad muy alta un costo intermedio ofrece una evidencia definitiva pero es de crecimiento muy lento entonces no nos va a ayudar a hacer el diagnóstico y pues requiere de alguien experto para interpretar que nos dice el protocolo de vigilancia la leptospirosis del 2017 en Colombia que el cultivo se debe hacer después de 3 días de los síntomas en sangre máximo hasta 10 días porque recordemos que la leptospira a los 10 días ya no se va a encontrar en sangre y en orina lo vamos a hacer a partir de los 7 días el cultivo se puede hacer de sangre líquido, cefalorraquidio, orina o en tejidos tomados en biopsia el medio de cultivo es el E.M. Johnson Harris se debe cultivar a 30 grados centígrados por las características del patógeno que hablamos al principio y va a ser de un crecimiento lento que va a ser hasta de 16 semanas por eso no es muy útil la microscopía del campo oscuro va a empezar a aumentarse su sensibilidad cuando tiene una concentración de 10 a la 4 bacterias por mililitro pero tiene una especificidad muy baja porque se puede confundir con fibras proteicas entonces va a dar muchos falsos positivos es muy económica hace un diagnóstico rápido pero pues es un examen poco probable que va a necesitar otro examen para hacer confirmación el análisis del IGM tiene una sensibilidad muy alta una especificidad muy alta tiene un costo intermedio es rentable, es rápido el resultado lo vamos a tener aproximadamente a las 2 horas de solicitado y requiere confirmación por medio de microglutinación entonces es el primer examen que por protocolo nosotros vamos a solicitar vamos a hacer una IGM aproximadamente a los 5 días de síntomas y la vamos a solicitar en sangre en caso de que esa IGM salga positiva vamos a utilizar la prueba de aglutinación microscópica que es muy sensible, muy específica es un poco más costosa pero es la prueba de referencia ¿cuál es el inconveniente del MAC? que solo se hace en laboratorios de referencia entonces, si tenemos una IGM positiva vamos a tomar muestras aparegadas para la MAC entonces, si yo le tomé la IGM a mi paciente que fue positiva ese día le tomo la primera muestra se la envío al laboratorio de referencia y debo solicitar inmediatamente la toma de la muestra aproximadamente a los 10 a 15 días de esa muestra que yo tomé el examen se va a hacer en sangre ¿por qué se deben tomar dos muestras? porque el diagnóstico se hace por cero conversión como los MAC pueden continuar positivos por mucho tiempo yo no puedo diferenciar con una sola si es una enfermedad de azúcar o si es una enfermedad pues antiga entonces, si los títulos son mayores de 1 en 1.600 pues ya con eso voy a saber que fue una infección reciente ahora ese resultado lo va a tener el Instituto Nacional de Salud digamos que nosotros no nos va a llegar muy frecuentemente el resultado nosotros vamos a hacer tratamiento con la IGN y si los títulos son menores de 1 en 1.600 si los títulos son menores a 1 en 1.600 pero si aumentaron 4 veces la segunda muestra respecto a la primera entonces ya con eso se va a hacer el diagnóstico otro de los exámenes es la PCR que es sensible, específica, un poco más costosa tampoco está muy a la mano pero pues es importante y se puede hacer un diagnóstico precoz se debe hacer después de 3 días en sangre, hígios, ocalorraquidio, orina y biopsis entonces según el protocolo de vigilancia de electospina vamos a pensar en un caso sospechoso cuando tengamos un paciente con fiebre aproximadamente 3 días hasta 3 semanas con dos o más de estos síntomas cefalea, amniaglia, conjuntivitis, artralia, bólicos, diarrea dolor de espalda, escalofríos y dolor retroaculado como vemos son síntomas que son muy inespecíficos que se pueden presentar en cualquier enfermedad entonces debe estar asociado al compromiso de uno de los órganos si queriza, falla hepática, falla renal trastornos hematológicos o encefalopatía y adicionalmente a mi interrogatorio debe encontrar un antecedente sugestivo de exposición que es un paciente que estuvo en imitaciones en contacto con lodo, con aguas estancadas o que tiene un trabajo con riesgo exposicional como recolección de basura, limpieza de arroyos trabajo en aguas residuales, ganadería, agricultura o contacto con animales enfermos o pues nosotros preguntamos generalmente si el paciente tiene rodeadores en su vivienda cuáles son las condiciones de recolección de la basura en la vivienda entonces con esto va a tener un caso sospechoso y para confirmar entonces hago la IGN si me sale positivo tomo las dos muestras y el caso sospechoso va a ser confirmado por laboratorio si se tiene cero conversión en las muestras y tú los demás mayores 1.400 en la primera muestra pero si el caso fue fatal cultivo positivo y pruebas moleculares como la PCR positiva existe el caso confirmado por exotinológico que es aquel paciente en el que no tuve la oportunidad de tomar muestras pero tienen exotinológico con un caso confirmado por laboratorio tienen asociaciones en personas de un lugar y uno identifica que tienen una exposición a la fuente del caso confirmado el tratamiento entonces se debe hacer a partir de la sospecha tenga o no tenga IGN positivo y pues el tratamiento se hace si tengo una infección leve moderada si es un paciente que puedo manejar de forma ambulatoria le puedo dar doxicina dosis de 2 miligramos por kilo día dividido en dos dosis máximo 200 miligramos día recordemos que la doxicina se puede usar en la edad pediátrica a menores de 8 años no hay contraindicaciones a no ser que vaya a causarse pues más de 21 días de tratamiento pero la podemos usar con tranquilidad en los menores de 8 años ¿cuáles son pues como subletos que induce fotosensibilidad? aumenta los efectos digestivos aumenta las restricciones del calcio y la dieta y es algo que se ha indicado en mujeres gestantes amoxicina en las 50 miligramos por kilo día dividido en tres dosis máximo 500 miligramos y azitromicina el primer día vamos a dar una dosis de 20 miligramos por kilo y los siguientes dos días de 10 miligramos por kilo en la infección grave tenemos estas dos opciones la felicidina a los de 200 mil 250 mil unidades por kilo día dividido en 4 a 6 dosis máximo 12 millones de unidades al día 12 mil perdón y la serfioxona de 12 millones de 50 miligramos por kilo día máximo un gran el tratamiento debe ser entre 7 a 10 días de tratamiento de duración existe la reacción de Harris-Heinz que está descrita en el tratamiento de infecciones por esquiroquetas y tiene una incidencia del 54% ¿qué sucede? al iniciar el tratamiento de enfermedades por esquiroquetas que van a exacerbar los síntomas propios de la enfermedad se fundar el tratamiento ocurre a las pocas horas de iniciar el tratamiento y es se fundar la liberación de exotoxinas y citoxinas por la destrucción de la bacteria ese episodio puede durar menos de 24 horas y generalmente no dejan secuelas pero puede llegar a ser muy dramático entonces en esta bibliografía es un reporte de casos la paciente le empezaron dosis y no se tenía una enfermedad grave pero eso necesitaba tratamiento y tratamiento pero estaba en condiciones generales aceptables después de que se le empezó la dosis y la paciente requirió incubación horotraqueal pero le estuvo con intubación durante 3 días pues sus síntomas se extracervaron finalmente quedó sin secuelas pero esto es para resaltar que cuando vayamos a un tratamiento para electospirosis por lo menos las primeras 2 horas después de un tratamiento el paciente debe estar bajo vigilancia física otras intervenciones que se han descrito en enfermedad grave es la corrección de electronitos la diálisis transducción de plaquetas cuando los perros están por debajo de 50 mil y tenemos complicaciones como el síndrome hemorrágico pulmonar severo la hematéres y cicloposfamidas que aumentan la sobrevida y los corticoides sean descritos sin tener una muy buena evidencia se utilizan y se describen en el síndrome de hemorrágica pulmonar severa pensando en que ese síndrome de hemorrágica pulmonar es secundario a una respuesta inmune pero pues no hay una evidencia científica muy gruesa pues para utilizarlos pero pues se utiliza hay que hacer profilaxis tenemos que identificar los casos de los contactos de los casos probables que hayan estado expuestos a los mismos factores de riesgo y la profilaxis se hace con doxiciclina una vez por semana durante un mes o amoxicilina tres días o amoxicilina embarazadas la prevención es una parte muy importante de la enfermedad entonces la idea es evitar el contacto con aguas estancadas si estuve expuesta a un alto riesgo de usar la profilaxis disminuir el contacto con animales enfermos hacer control de roedores en caso tal vez que yo tenga un trabajo con alta carga exposicional utilizar los artículos de protección y evitar caminar descalzo en sus ciudades o en regiones tropicales evitar el contacto con animales enfermos y caminar descalzo son los la prevención pues que ha mostrado mayor evidencia respecto a la vacunación entonces existe la vacuna contra la leptospira pero tiene varios inconvenientes primero es que este respecifique como les mostré existen muchos eróticos de leptospira tienen efecto entre los 6 y los 7 años en animales en Estados Unidos se utiliza la vacuna y en humanos se utiliza en Francia y en Japón sobre todo para humanos que tienen un factor de riesgo exposicional laboral pero la vacuna previene la enfermedad más no previene la infección y la colonización renal entonces por eso todavía pues no está ampliamente utilizado la Organización Mundial de la Salud tiene dos grupos de vigilancia de leptospira uno es el grupo LER que es un grupo de referencia de epidemiología de la carga de leptospirosis y el CLEN que es la Red de Asociación Ambiental de Leptospirosis Global ellos en el 2014 se refirieron a la leptospirosis como una enfermedad olvidada que destaca la existencia de una brecha de conocimiento en el control de la enfermedad a la que se le debe dar un enfoque de salud humano, animal y agrícola como conclusiones la leptospira es una zoonosis reemergente de importancia mundial tiene una alta prevalencia en Colombia gracias a las condiciones ideales que ofrecemos a la bacteria tiene un aumento en la incidencia o de pronto pues estamos aumentando el reporte es transmitida por múltiples animales cercanos no solo por los roedores la fisiopatología está en estudio pero la susceptibilidad genética marca la diferencia en la respuesta clínica la clínica es variable y es muy similar a otras enfermedades hiperhomorránicas por lo que conocer la epidemiología y las condiciones ambientales van a marcar la diferencia en el diagnóstico tenemos pruebas diagnósticas disponibles el tratamiento es sencillo pero es trascendental para el paciente como en muchas otras enfermedades la prevención es la clave y la vacunación está poco disponible y carente de efectividad muchísimas gracias como siempre felicito a los residentes porque hacen un esfuerzo increíble para hacer este tipo de revisiones que valen la pena yo creo que el otro semestre vamos con otro set de conferencias también como el grupo yo creo que ustedes lo han encontrado que han aprendido mucho bueno, preguntas si no yo les cuento experiencias de electropía o ciertos puntos y pues quienes hemos visto no sé si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de tener de cerca casos de la expospirosis yo, ¿sí? tú misma bueno, cuéntame la historia mi rural fue en Turbo, Antioquia y pues allá hay condiciones de vivienda pues malas incluso la Secretaría de Salud de Antioquia que alguna vez fue y fue estudio recolectaron muchos, muchos, muchos rapos se encontraron que casi en el 80% eran portadoras de la bacteria y pues es un hospital de segundo nivel nosotros, todos los pacientes que llegaran con fiebre mayor de tres días a todos les hacía el IGM para electropira porque es una enfermedad muy, muy prevalente en Turbo y vimos morir varios pacientes por hemorragia con un ACV pero sí, Turbo es Turbo y a toda la área del Urabá y eso, estoy muy preparado he tenido muchos casos de leptospirosis aquí aunque uno no crea o relacionados recuerdo la hija de un ortopedista vecino mío que vino, fue con las amiguitas al paseo del colegio y nunca le habían dejado 14 años ir a ninguna viaje de esos con los colegios y la única vez que fueron fueron a hacer tan tarde y llegó con la leptospirosis la niña salió bien pero tenía el cuadro típico se sintió muy mal pero gracias a ellos salió bien hubo un niño adolescente también se ve mucho en adolescentes porque son exploradores o los exploradores grandecitos que también vivían en Magdalena cerca del río bajo Magdalena y vino con una infección y se lo publicamos con leptospirosis y infección tuve las dos cosas pero bueno las dos cosas se trataban en común tenían toxin además pero pudimos demostrar que tenían las dos la co-infección obviamente vivía al lado del río Magdalena recuerdo otro niño un niño escolar que lo conozco perfectamente ya es adolescente de Cartagena de Estrato 50 que llegó súper recomendado aquí había estado hospitalizado dos días antes en Cartagena por una meniquitis entonces pulsó con un cuadro febril agudo estamos en el momento del año en el día de hoy vamos a ver